Tu nombre, ¿cuál es tu nombre? Daniel Cantieri Decime dónde vivís y danos algún número de teléfono para comunicarse con tus familiares Mi teléfono me lo sacaron hace un año, vivo en Ciudad de Vita ¿Querés decirle algo a tus familiares? Que se vayan a la puta que los parió, ustedes son gorilas Bueno, el muchacho me hizo reír, pobre Lo están llevando, no sabemos a dónde llevan a los detenidos Son tres detenidos hasta ahora, pero la lista se incrementa, por supuesto